Pero me voy a playar y decirte la verdad, perrofacita de mierda, solo sabes engañar a mi pobre tierra. Aquí está de trabajar y moro sucional, comiéndose su miseria, ojalá que te vea yo a ti, tiraíto y llenito de mierda. Una gaviota, muestra enseña una gaviota, me revienta la pelota, de que presumas de ser patriota, y solo son la mejor de Europa. ¡Gracias! 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 Últimamente la están palmando algunos banqueros, y emprendedores de alto estandis van palcaos, ya no hace falta un grupo armado que nos ayude, y es necesario que se hace ya la revolución. Después de toda una vida, jamás saltó un buen botín, se fue para el cara o pipa. El mismo Emilio Botín, y el del cortinque también se nos fue, que injusta que es la vida. Y eso que jamás explotó a ningún trabado, que manda una corona, pues yo me encuentro muy atribuido, y en las que la he puso y cago en la puta que os ha marido. Dicen que nuestra banda es del crimen organizado, que trafican, que extorsionan, que te roban, no te vayas a equivocar, esa banda es el gobierno, aquí nadie está imputado. Ni tenemos nada en la paz. Hacer deporte es saludable y esa de moda, que si en la enobis vale el espíritu y ni cambio vos, los vidos se mueren por el profil y por el zumba, nosotros solo queremos por lo vivos míos. Corriendo de los maderos, me di cuenta del tirón, tenía el pecho muy cojido, y se me montó un tendón, allí me acusé, piba divisé, entre la casa y el espíritu, y todo asfixiado, casi mareado, la parada que le tronco, y antes de caer me dio una rubia, pues sube delante, caete en mi culito, que yo lo tengo de discolate. Dicen que nuestra banda es del crimen organizado, que trafican, que extorsionan, que te roban, no me vaya a equivocar, esa banda es el gobierno, aquí nadie está imputado, ni debemos la traje jamás. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Cultivando la impostura, incumpliendo con la ley, es darse un macaradura, se lo gasta tu tibble, en blanco, negro, la guitarra voló, saragata en su bolsillo, tanto solizó, se lo repitió, Argentina que le encontró, y en vez del voto, vamos a darle bicarbonato, y una suinreferente, en Alcámeco, hable este rato. Dicen que nuestra banda, es del crimen organizado, que trafican, que extorsionan, que te roban, no me vaya a equivocar, esa banda es el gobierno, aquí nadie está imputado, ni tenemos la tarjeta, Siguiendo por la boda del año, que fue un copaso, Alberto y la te doy la gracia de corazón, porque San Lucas salió en todos los telediarios, gracias a ti nos conocen ya en cualquier momento, Dicen que es la más sanidad, los que conocen de aquí, y yo digo que es mentira, te conocen más a ti, y en esa mamá, el Jorge Gabriel, comentaba en el programa, la cara que se le puso, cuando Alberto se casó, venía para la cara, y él no trataba, muy preocupado, pues si el peo polla, tenía seguro, la cara unaba, Dicen que nuestra banda, es del crimen organizado, que trafican, que extorsionan, que te roban, no te vayas, que no te vayas, esa banda, el gobierno, aquí nadie está imputado, y que luego la tarea va a hablar, sufría el silencio, nadie sabía que le pasaba, le preocupaba, lo que le di eran los demás, cuando iba al baño, notaba que algo raro ocurría, que le dolía, se fue corriendo pa'l hospital, en la camilla, cuatro bajas, él se tuvo que poner, el doctor se puso un guante, para su dedo meter, el dedo metió, le dio el doctor, tiene que dejar tabaco, también debe beber, y tomar café, a dieta que hace morrer, que le contestó, dejaré todo eso, se lo aseguró, pero por favor, te guste también, que te ores, y se que es nuestra banda, es el crimen organizado, que trafica, que torsiona, que te roban, no te vayas a equivocar, esa banda, el gobierno, aquí nadie está imputado, y tenemos la tarjeta más, aunque no tracen, no existe más y desarmado, porque es la fama, que nos ha dado a los cagiquis, a mí me parece, que todo ha sido un gran pecado, la adicación, y la sucesión, de este nuevo piso, y es que ya la monarquía, y el resentío, a mí, aunque ya se preveía, no soporto al nuevo piso, no entiendo por qué, tengo yo que ser, que mantenga esa familia, yo no lo voté, nadie preguntó, cuál era nuestra opinión, el largo esoso, que no soporto, al rey nuevo, prefería a su padre, malo cumple, no daba más huevo, dicen que nuestra banda, es el crimen organizado, que trafican, que extorsionan, que te roban, no te vayas a equivocar, esta banda, el gobierno, aquí nadie está imputado, ni tenemos la tarjeta más, María, 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 la de los colores, sufriendo por tu amor, María, llena de amargura, Esperanza en soledad Esa es la madre que quiere Y se le deseenjata Padre de tanto bochín Y de matarse a papi Frente a la madre de Cristo Y la cajita parió Se pudre en el olvido Llena de resignación Y llenita de dolor Siempre pensando en su hijo Que prefiere ganarse un galón Presumiendo entre barra y sirio Mentira Esto es una puta mentira Entre oro y cabeles Mira a tu madre como camina Mientras la otra se queda sin vida ¡No te espero! ¡Eh, bueno, bueno! ¡Eh, bueno, bueno! ¡Eh, bum, bueno! ¡Eh, mano! ¡Eh! ¡Eh! Ejo, 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 que ya no veo. Ejo, 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 que más bonero. Ejo, 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 que ya no veo. Ejo, 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 que más bonero. Guardar o las carteras que vengo, con todo este ritmo, taxil y gotero. No soy carretí en la calle, criado en el mundo, pero pandillero. Me pierdo a mi calle a morir, por eso soy un carriquín, y vivo dentro de torrillas, llego de marzanilla. Quiero de nuevo disparar, yo no conozco la piedad, porque soy malo de verdad. Y a esos putos pasas me los voy a cargar, a los que el gobierno me quiera manerar. No juegues con fuego, que te puedes quemar. Ejo, 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 que más bonero. Ejo, 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 que más bonero. Si te encuentras en la punta, si no es a un porcín, te sientes inundado. Si no ha faltado una broma, si se te pico la compra, si no es a un porcín, no es a un porcín, no es a un porcín. No te preocupes, compadre, echa afuera a todos los padres, y ven con estos pilaos. No te faltan alegría, ni de noche ni de día. No te preocupes, no te preocupes, no es a un porcín, no es a un porcín, no es a un porcín. Quiero una mujer como el bello, sé que de un millón Tengo que estar bien y se está en razón conmigo que yo quiero amanecer Soy el que tengo mi otro copo, el que se atro de choco y después no pago nada El que asalza a los garenos, se lleva el dinero Más quisiera yo, que da mi dinero, ya se la han llevado los jugos banqueros Más quisiera yo, que da mi dinero, ya se la han llevado los jugos banqueros Vengo metiendo más presión que un marineros, este año va a contratar fregoneros Cómo se me columpió el dinero, juro los ganeos Voy metiendo miedo por los ganeones, tirando el perú a los balcones Pegando bateras y cortando con tenedores Soy el bebé de la ciudad, no tengo miedo ni miedo Lo que llaman mi paquín, metiendo, metiendo Yo te lo puedo durar con la manita en el pecho En esta banda siempre pasa igual Cuando queramos no sabemos cuándo va a acabar Y me encantan por la panita, ya no voy a estar Y cuando llego siempre yo, le digo igual, sé cantar Le digo igual, sé cantar A mi vecino no lo puedo yo soportar Contarte leyendo sus cartas, media cara Él me pregunta que porque si no me ha hecho nada Y siempre yo, le digo igual, sé cantar Le digo igual, ¿qué va a pasar? Oh, no tengo ni pa' comer Y no paran de subir El agua y la luz Fíjate tú, si yo no has tu necesidad Que una lata me fue a dar Para mí es cambiar Señora Cárdenz de mi ciudad Como colegas te quiero avisar La jornada Te reclaman ¿Cómo se puede aguantar? Que tú no hagas nada por tu gente Cada vez Tiene más frente ¡Oh, que me voy a cosquear! ¡No me vayas a tocar! 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 ¡Gracias! 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 Ya la Pantoja lo decidieron, fue Pantaleo. La ira de putas ha dado un lote de blanquear. Ha blanqueado su capital en muchos millones. Hasta vino a verme pa' blanquearme a mi la fasa. No tenían precedentes para condenarla así. Aunque creo que es punible. El bariaba...